¡Suscríbete! Estoy escuchando los discos que más te gustaban Estoy leyendo las cartas donde me contaban Lo mucho que tú a mí me amabas Estoy mirando la lluvia por mi ventana Estoy cerca del teléfono a ver si llamas Estoy pensando que fuiste como la arena Que se escapó entre mis dedos, que triste no pena Porque lo nuestro fue Un poco de amor, mucho, mucho dolor Un poco de amor, mucho, mucho dolor Eso fue lo que me diste tú, así fue nuestro amor Eso fue lo que me diste tú, así fue nuestro amor Estoy mirando la lluvia por mi ventana Estoy cerca del teléfono a ver si llamas Estoy pensando que fuiste como la arena Que se escapó entre mis dedos, que triste no pena Porque lo nuestro fue Un poco de amor, mucho, mucho dolor Un poco de amor, mucho, mucho dolor Eso fue lo que me diste tú, así fue nuestro amor Eso fue lo que me diste tú, así fue Un poco de amor, mucho, mucho dolor Un poco de amor, mucho, mucho dolor Un poco de amor, mucho, mucho dolor Un poco de amor, mucho, mucho dolor